Ay, ámbete le encontré Y empeñé yo luché Porque anhelaba lo eterno Porque anhelaba lo eterno A esa usuplante Son veinte años de llanto De engaño y de aflicción Pero al final de una noche Pero al final de una noche Con Dios luché y triunfé No quiero ser como Jacob No más la estrella Él recibió A mí del centro mi Señor No quiero ser como Israel No quiero ser como Jacob No más la estrella Él recibió A mí del centro mi Señor Yo quiero ser como Israel Mi visión es el reino Jesús Mis ojos miran lo que no se ve Porque mi alma anhela lo eterno Te alabo Jesús Son veinte años de llanto De engaño y de aflicción Pero al final de una noche Pero al final de una noche Con Dios luché y triunfé No quiero ser como Jacob No más la estrella Él recibió A mí del centro mi Señor Yo quiero ser como Israel No quiero ser como Jacob No más la estrella Él recibió A mí del centro mi Señor Yo quiero ser como Israel